Para nosotros el sector QuisuneraX ha sido la oportunidad para conocer los retos que se están dando en Guipúzcoa y sobre todo poder empatizar con la gente que hay detrás. Y desde Circular Hub, también teniendo en cuenta nuestra visión de demostrar que la economía circular genera un desarrollo social mayor que la lineal, pues hemos desarrollado durante este tiempo tres líneas principales. La primera de ellas son las microexperiencias circulares, a través de las cuales hemos acercado también la economía circular de una manera práctica y tangible a las personas que pueden estar interesadas en conocer más sobre ello o desarrollar un negocio de este tipo. Luego también hemos desarrollado proyectos de formación para dar a la gente las herramientas necesarias también para conocer más sobre este mundo y poder generar iniciativas que tengan interés en este. Y por último también nosotros creemos que la comunicación es un campo muy importante a trabajar para que la gente sea consciente de los retos que hay y de las soluciones que también hay para estos retos de manera que puedan tener el poder desde esa información para poder tomar decisiones coherentes con sus valores y los que nosotros defendemos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!